Desvelados, es el perfecto fin de semana para que hagan lo que se les diga la gana. Gloria, ni un hombre nos ha separado. Piense bien, la unión hace la fuerza. De esta noche en adelante, nada nos podrá separar. Mucho menos un cabrón. ¡Mujeres unidas jamás serán vencidas! ¡Mujeres! ¡Mujeres! Pues que creen. No es cosa de juego. Lo que vengo a decir de mujer. Y es que al fin descubrí la verdad. Es cruda, pero aquí está. Pienso que creen, porque no estamos bien. Y quizás es dolor para mi vida, pero prefiero saber, cuánto llevas tu conad. Y es que cuando un hombre te enamora, te amarras, te amarras, te amarras, te amarras. Y es que cuando un hombre te enamora, te amarras, 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 te amarras. Y es que cuando un hombre te amarras, te amarras, te amarras, te amarras, te amarras. Tan solo pienso en ella y nadie más Cuando te confundan Y en el ser La vida va a ir a encontrar Y en el ser 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 Todo No momento en el amor Te secretarás Te arrastrarás Toda cuenta en el ser Que amarás a tu voluntad Ni crees que este es la mavará Ven al fin Solo pienso en el Memoria nadie más cuando te enamoras y vente, la herida puede ser por allá pero te mando en tu rengolón y yo no puedo recordar cuando te enamoras y vente, la herida puede ser por allá pero te mando en tu rengolón y tu única la voz a perdonar y a la yo no les espero, bebé yo no les espero, bebé yo no les espero, bebé con tu rengolón y a la herida puede ser por allá ¡Gracias! ¡Ambra a subelema! ¡Gracias! ¡Gracias!